¿A dónde fue a parar mi comida? Que estaba en la cocina servida Y ya no está, maldito gato Maldito gato Has roto por jugar mi camisa El día que tenía más prisa Y encima aún te burlas de mí Maldito gato Maldito gato Si quiero conquistar a una dama La quiero enamorar Te pones a dormir egoísta En mi único sofá Maldito gato Maldito gato Llama a Dios Maldito gato 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 Maldito gato, pinche amadeo Maldito gato Un día me vengané y te echaré de aquí Y a ver qué vas a hacer sin mí Maldito gato, maldito gato Pinche amadeo Pinche amadeo Pinche amadeo Pinche amadeo Pinche amadeo Pinche amadeo ¡Gracias!